Quieta, quieta, quieta con calma Baby, quiero bailar una noche más Acércate a mí, muévete así, vamos a sudar mami Bájate ahí, la mano es allí, dale pa' atrás baby Mañana de gira voy, vamos a disfrutar de lo bueno hoy Tú me vuelves loco y bellaco soy, te ruego please Mami dame un baile, borracho de Johnny no me niegue Quiero sentirte agarrarte, antes que me vaya de viaje, bailarte Regálame un baile, borracho de Johnny no me niegue Quiero sentirte agarrarte, antes que me vaya de viaje, bailarte Baby, quiero bailar una noche más Soy Eddie David, música en mi vida casi Lograr mi pasión no es fácil, le ponme lo bueno aquí, aquí No malgasta el tiempo, por eso quiero devorarte lento Lo que tú me pidas lo intento, quiero irme tranquilo y contento Mami dame un baile, borracho de Johnny no me niegue Quiero sentirte agarrarte, antes que me vaya de viaje, bailarte Regálame un baile, borracho de Johnny no me niegue Quiero sentirte agarrarte, antes que me vaya de viaje, bailarte Quieta, quieta, quieta con calma Quieta, quieta, quieta con calma Quieta, quieta, quieta con calma Quiero sentir tu cuerpo aquí olvidarme de todo, con mi Johnny, otro baile please, la noche es de nosotros Mami dame un baile, borracho de Johnny no me niegue, quiero sentirte agarrarte, antes que me vaya de viaje, bailarte un último baile, con mi nota de Johnny no me niegue, quiero sentirte agarrarte, antes que me vaya de viaje, chuliarte quieta, quieta, quieta con calma